Soy lo que tanto busqué vivir, cada paso que doy por ti, soy lo espejo en tu voz, soy lo que es, porque soy quien encuentra la libertad, con la fuerza de la verdad, una historia real, soy lo que es. Si te abro la puerta, para entrar en mi vida, verás una mujer, verás cuando soñé, con las alas abiertas, dejaré que me quieras, por dentro solo soy, la cicla de la verdad. Soy lo que tanto busqué vivir, cada paso que doy por ti, soy lo espejo en tu voz, soy lo que es, porque soy quien encuentra la libertad, con la fuerza de la verdad, una historia real, soy lo que es. Soy lo que tanto busqué vivir, cada paso que doy por ti, soy lo que es. Soy lo que tanto busqué vivir, cada paso que doy por ti, soy lo espejo en tu voz, soy lo que es. Soy lo que tanto busqué vivir, cada paso que doy por ti, soy lo que es. Soy lo que tanto busqué vivir, cada paso que doy por ti, soy lo que es. Soy lo que tanto busqué vivir, cada paso que doy por ti, soy lo que es. Soy lo que tanto busqué vivir, cada paso que doy por ti, soy lo que no busqué vivir, cada paso que doy por ti, soy lo que es. ¡Gracias!